Resolvamos este ejercicio que dice la masa de 10 metros cúbicos de agua a cuántos litros equivale. Lo único que debemos hacer es transformar estos 10 metros cúbicos, transformarlo de metro cúbico a litro. Si el metro cúbico está arriba, anoto abajo metro cúbico y debo anotar la equivalencia. Mi equivalencia es un metro cúbico tiene mil litros, por lo tanto vamos a reemplazar el 1 donde dice metro cúbico y el 1.000 donde se encuentran los litros. Simplificamos, 10 si multiplicamos por mil obtenemos 10.000 litros de agua. Y eso sería mi respuesta. En este caso las opciones de respuesta no tenemos ninguno, la respuesta correcta es ninguno. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Santiago Velázquez, Santa Cruz, Bolivia.